Voy a explicar de la prehistoria, la historia, la edad del hombre. En la prehistoria está paleolítico, neolítico y la edad de bronce. En el paleolítico aprendieron a hacer fuego. En el neolítico está la rueda, la panadería y la herramienta de piedra. En la edad de bronce está la herramienta de cobre, de bronce y de hierro. Ahora voy a presentar un poquito de qué va. Y hasta alguien desarrolló la teoría de la evolución y dijo que la humanidad empezó con los monos. Los simios, los monos, fueron evolucionando y se convirtieron en hombres primitivos. Cuando se inventa la escritura, empieza la historia. Y ahora les voy a contar un poquito de qué va. La edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea y la edad digital. Ahora está la edad antigua, hubo tres civilizaciones egipcia, griega y romana. En la edad media, estaban los castillos y las alas. En la edad moderna, se descubrió América por Cristóbal Colón y sus barcos se llamaban la niña, la pinta y Santa María. La revolución industrial, se inventó el ferrocarril. En la edad contemporánea, se inventó la nave espacial, el teléfono y la televisión. Eras digital, se inventó internet, móviles y drones. Adiós, amigas.